Hola, amigos y clientes. Soy Ángel Sánchez, CEO de Cascos de Bomberos Phoenix. En este mes especial, quiero extender un saludo a todos nuestros amigos y clientes en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. ¡Feliz Día de la Independencia! El 15 y 16 de septiembre son fechas que conmemoran la valentía, la cultura y el espíritu indomable de cada nación. En Phoenix Technology valoramos profundamente nuestra relación con cada uno de estos países y estamos agradecidos por la oportunidad de crecer y prosperar juntos. Esperamos que disfrutes de las fiestas con alegría y seguridad. Gracias por su confianza y preferencia. ¡Viva la Independencia de nuestros países hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!